...en Lautaro, disfrutamos de 31 minutos. Una vez más, niños, y uno, y dos, y tres. No, 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 muy mal, ensayemos una vez más, que el show está por comenzar. ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Revibro! 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 ¡Rubia! ¡Adiós! ¡Miré a vivir la montaña solitaria y nunca más volveré! Se cancela el concierto y se reemplaza por un gran homenaje a Tulio Triviño. ¡Un homenaje! Coro te cantará y recibirás el premio ícono de Lautaro. ¡Oh, pero qué elegancia! Nos reunimos para medallar un grande. Más que un grande, un enorme. Más que un enorme, un inmenso pedazo de... amigo. Más que un gran homenaje a Tulio Triviño, no, 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 no. Más que un gran homenaje a Tulio Triviño. Más que un gran homenaje a Tulio Triviño. Nuestro amo ya salió a su trabajo, la casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador, y un montón de basura dan en la televisión. Nos saldremos el trasero, asustamos al gato. Cuando Mario no está, parrandeamos de verdad, esto es más que una hermandad, me refiero a lo que está. Antes que cierren el videoclub, entro sigiloso, digo apaga la luz. Al momento de acostarme estoy muy despierto, veo sombras por la ventana y sé que son muertos. Los escuchos se escaparon del televisor, vienen a buscarme, abuelita que horror. Tarantula, es Rucular. ¿Quién es usted? Soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos, y vendo Electroshock. Electroshock, Electroshock para grandes y chicos, ¿quién es Electroshock? Y tu amistad no nos interesa, no, eres de doctor, pero y no puedes saltar, te pesa mucho el caparazón, muy grande, por favor. Señorito, ya las piscinas están llenas, listas la decoración del salón de baile, solo falta dormir, el menú de la verdad y ser que encargo. A qué hora llegan sus amigos, un castillo construiré en la arena, que bien quedará, mi castillo de blanca arena, con vista al mar, todos sus muros y torres. De golpe, el mar se los llevó, y hecha la vida. Esto es grave, la estatua de Tulio no tiene corbata. ¿Qué? ¿Que le atrae el maguito explosivo? Mi show, mi show, quiero hacer mi show. ¡Oh, no! No, ¿de la máscara lana? Y botones, y baba en la boca. Bueno, en resumen, una obra magnífica que inauguraremos con un champañazo de honor. Nunca un siete me voy a sacar, ¿por qué no ponen siete por bailar? Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la carita y, que las notas las ponga la gente, cuando vea mis piernas volar. No no ponen siete por bailar. No ponen siete por bailar. Y aquí no see que nada más jaguar. También será interesante Miente blanco, no te vayas Siempre fuiste el más blanco El que nunca tuvo sarro No tuviste picaduras de una sola tarea Y ahora, sin previo aviso, te soltaste Por haberme cepillado Siempre te agradeceré Y yo jamás te olvidaré Un apretado abrazo con toda la fuerza de mis espinas Haz a la mano si tú eres inocente Haz a la mano si tú eres culpable Yo te hablo como idiota Yo te hablo como idiota Les voy a contar la historia De Norberto Libre aquí el mismo banco Y la fila para entrar Son polonos, son polonos Lo que enciende es su pasión El ping-pong es un buen juego Pero éramos muy malos Ahora practicamos hockey Y necesitas un palo Perseverante y de ahora en adelante Eres miestro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial Que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros Nunca más te aburrirás Como amigo personalísimo de Tulio Encuentro muy necesario Este necesario homenaje Quiero a la puerta y ni siquiera me mira Este cabro porquería maldadoso Me tiene el patio lleno de pelotas Tiene a Sergio completamente nervioso De un pelotazo casi me lo botas ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir, quien me acompaña No tengo hermanos y mi madre trabaja Se le sienta Me importaron Ya no hiciste, bueno, chiqui, mi caro Soy frío y turbina el bondante Y necesito una bulla Yo 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 , donde te escucha Yo Let's Go Yo DUJ P 5 hold, 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 hold If you want, hold of hold Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar Bailan sin cesar, déjeme bailar, hasta que aparezca el cesar y no abribe todo Pero bailan sin cesar, yo quiero empezarme, déjeme bailar Déjeme bailar, yo nunca bailaré, yo quiero bailar Bailan sin cesar, hasta que aparezca el cesar y no abribe todo Hasta que aparezca el cesar y no abribe todo Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir Porque me habla solo a mí, mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedo repetir Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar Firmamos contrato y después de un par de meses Yo me convertí en figura de bebé Por eso un buen día yo me vine a Lautaro Y cambié la fama por amigos de verdad Yo nunca vi televisión porque soy joven Yo preferí mucho mejor Cruzada en mi imaginación Yo nunca vi televisión porque soy joven